Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a enseñaros una de las cosillas que acaban de meter en el juego, vale, porque todavía no ha llegado el mantenimiento, estamos todos a la espera a ver de que cuando lo van a meter, pero bueno, de momento han metido aquí unas cosillas nuevas en el Battle Royale, que lo vamos a mirar aquí en la taquilla, vale, fijaros, nos han metido una nueva skin, vale, de un héroe, vale, de uno de los que tenemos aquí en el juego principal y también nos han metido una a la delta diferente, vale, sería este el nuevo que han metido y como podéis conseguir esto, pues bueno, lo primero que vais a tener que hacer es tener sobre todo, y además ya lo avisaron en la página de Twitter, que tenemos que tener por lo menos mínimo la suscripción a Playstation Plus para poder descargar este contenido, vale, es totalmente gratuito para todos aquellos usuarios que tengan Playstation Plus, vale, entonces lo que tenemos que hacer es ir directamente a la Play Store, una vez que ya estemos allí, lo que hacemos es darle a buscar a los juegos totalmente gratuitos, vale, aparecerá justo allí en Fortnite Battle Royale, le daríamos ahí a Fortnite Battle Royale, iríamos bajando todas las pestañas hasta pasarla de detalles y en complementos aparecerá justo la soldado con el ala delta, vale, para descargarlo del contenido gratuito y te pondrá, bueno, pues lo que requiere, como os he dicho, la suscripción de Playstation Plus, le dais a dentro, le dais a descargar y automáticamente una vez que ya esté descargado, que no le gusta nada, o sea, es tal y como le dais al botón, te lo hace automáticamente, os llegará el correo de que lo haces por vuestra compra, os metéis en el juego de nuevo y una vez que ya entréis justo aquí, como habéis visto a mí, que me aparecía en la taquilla para poder ponerlo, pues automáticamente venís aquí, se lo ponéis y os pondrá la skin del líder, vale, en este caso la del personaje que os habéis descargado gratuitamente y luego el borrón azul que sería la delta que nos daría gratuitamente, todo esto siempre y cuando tengáis la suscripción a Playstation Plus, vale, si no lo tenéis, no sé que leches pasará, supongo que no dejará y que tendréis que pagar por ello, pero bueno, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros en el canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.